Baño de carga, Santa Muerte, peticiones para protección y para abrir caminos. En el envase encontrarás todas las indicaciones debidamente señalado, con las instrucciones de uso, la oración que debes decir, los aspectos a tomar en atención para realizar el correcto uso de este baño de carga. Este baño de carga debes verterlo en un frasco de 5 litros de agua y remover echándolo encima del cuerpo y dejarlo reposar por unos 5 minutos. Luego aclarar con agua normal, sin esponja. También se puede preparar un baño con agua caliente, verter el contenido y una vez pasados 5 minutos, sumergirse en la bañera, estar 10 minutos dentro y luego retirar el agua de la bañera y llenarla solo con agua. Sumergirse para aclararlo y luego secarse con una toalla limpia, dándose pequeños toquecillos sin frotar. Una vez se termine de hacer este baño, aclararse y secarse y realizar la oración de la Santa Muerte. Poderosa Majestad, Santa Muerte, Ángel Protactor, yo te invoco en este momento para que me otorgues tu protección, para que aquello que te pido me sea concedido y nadie entorpezca mi camino. Doy gracias y a través de mi fe te imploro. Amén.